El día de ayer inició la normativa, hoy circula en base a la terminación de la placa, del número de la placa de todos los vehículos. Sin embargo, hay muchas personas que incumplieron con esta norma. Más detalles con nuestro compañero Marvin García. Adelante. ...dándoles instinto al trabajo que realiza la Policía Nacional Civil en cuanto a sancionar a automovilistas quienes circulan con el día no autorizado. Es decir, porque hay que recordar que hay días establecidos para números pares e impares. El día de ayer, en martes, ellos colocaron varias multas porque observaron vehículos que andaban circulando en la ciudad capital que no estaban autorizados. Para ello me acompaña Edwin Monroy para que me pueda indicar en torno a cuántas sanciones colocaron el día de ayer. Gracias, Marvin. Sí, efectivamente, Policía Nacional Civil ayer, mediante operativos instalados en distintos puntos de la ciudad, efectivamente le dio cumplimiento a lo establecido. En cuanto a la verificación de que los distintos automovilistas que circulaban a bordo de sus vehículos, pues el día de ayer circularan precisamente los pilotos automovilistas a bordo de sus carros con número de la placa PAR. Sin embargo, hubieron personas que sin ninguna causa o justificación andaban circulando, aduciendo, pues que tenían que hacer algún tipo de mandado o algún tipo de gestión personal. Sin embargo, Policía Nacional Civil, como lo faculta el reglamento de tránsito, emitió 54 sanciones en distintos puntos de la ciudad capital a personas que andaban circulando sin la debida autorización, sabiendo que no les correspondía circular porque su vehículo no era PAR. El día de hoy, nuevamente, se estarán llevando a cabo operativos de control vehicular, verificación de que las personas que circulen precisamente a bordo de sus vehículos sean las personas que, mediante la placa autorizada. Recuerde, hoy circulan los vehículos con placa IMPAR. El día de ayer fueron los números pares. El día de mañana, nuevamente, es con placa PAR. Policía Nacional Civil estará realizando la verificación correspondiente. Y cabe resaltar, nuevamente, que el día de ayer fueron 54 las sanciones emitidas. Hacemos un llamado a la responsabilidad ciudadana, que, por favor, seamos colaboradores, que acatemos las disposiciones establecidas y que respetemos, pues, lo establecido mediante el decreto gubernativo. Cabe resaltar que hoy tocan los números impares. Policía Nacional Civil estará realizando la verificación correspondiente. Soy Marvin García y con imágenes de Marlon Hidalgo regresamos a Estudios Centrales.